Hola que tal amigos nuevamente bienvenidos a este hermoso canal de ingeniería cultural soy José Pisfil y hoy te voy a enseñar a cómo ver el área y el perímetro con el programa AutoCAD te voy a enseñar de dos maneras rápidas de cómo saber cuál es el área o el perímetro de una figura cualquiera inclusive lo puedes hacer en cualquier plano que tú desees por ejemplo ver el área, el perímetro de figuras y otras opciones más recuerda si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte, dame un like y comparte la información y no olvides dejarme en los comentarios si te sirvió este video tutorial ahora si empecemos a cómo sacar el área y el perímetro en un dibujo bien, estamos ya en nuestro programa AutoCAD y lo primero que haremos es poner vamos a dibujar primeramente una polilínea cualquiera al azar, en este caso voy a dibujar de manera rápida para que ustedes puedan observar de que pueden ver el área que nosotros podemos o queremos ver a continuación bien, por ejemplo queremos saber el área de este dibujo que hemos hecho a mano o por decirlo así, hemos hecho de manera exponencial o de manera rápida para que ustedes puedan ver o observar el cálculo de área y el perímetro entonces vamos a seleccionar este caso del dibujo le damos jdjoin y ya tenemos seleccionado nuestra figurita bien, ahora si por ejemplo vamos a poner pr de propiedades o property como ustedes lo quieran llamar ya que yo uso la versión inglés, le damos enter y nos saldrá este cuadrito que tenemos a continuación y que lo podemos trasladar como ustedes pueden observar dice no selección es porque aún no hemos seleccionado lo que queremos poner en este caso de la figura bien, vamos a poner acá por ejemplo y vamos a seleccionar dándole con un clip al dibujo y como ustedes pueden observar tenemos la polilínea que hemos creado entonces vamos a bajar y donde dice en Geometry podemos abrir o maximizar y tenemos por ejemplo el color entonces ya le podemos cambiar por ejemplo quiero el color rojo bien y por ejemplo vamos a seguir por ejemplo seleccionando donde dice Geometría y aquí en este cuadro de Geometría vamos a ver el área y el perímetro donde dice Área y Length que es el perímetro entonces nosotros queremos colocar eso al dibujo entonces vamos a darle donde dice la calculadora le damos clic y seleccionamos todo el área le ponemos Control-C y le ponemos Close bien le damos el tamaño de texto por ejemplo le ponemos el área y le ponemos Control-V bien vamos y le damos clic ya tenemos aquí por ejemplo tenemos el área ustedes pueden observar bien ahora por ejemplo vamos a seleccionar ahora el perímetro muy bien vamos ahora a ver el perímetro y vamos a decir de la siguiente manera vamos a colocar nuevamente la calculadora y vamos a copiar el perímetro con Control-C bien le ponemos Close y seleccionamos el texto por ejemplo queremos que sea de este tamaño por ejemplo le ponemos perímetro dos puntos y le ponemos el perímetro que es 38.823.7490 y ya tenemos tanto el perímetro como el área ahora sí vamos ahora a comprobar si realmente es el perímetro y el área como haciendo nuevamente otra vez las propiedades sacando ahora las propiedades de la segunda forma bien entonces vamos a comprobar ahora como tenemos nuestra polilínea le vamos a dar clic derecho y vamos a buscar donde dice propiedades le damos un clic y automáticamente tenemos las propiedades del dibujo bien podemos ver el área y el perímetro el área es 287.06827.2141 y específicamente tenemos el área comprobado el perímetro es 38.823.7490 y lo tenemos también aquí el perímetro entonces ya hemos visto las dos formas de cómo ver el área y el perímetro en un dibujo ustedes lo pueden hacer en cualquier figura que ustedes desean y no olvides darme un like si te gustó este pequeño video tutorial recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales nos vemos en un próximo capítulo ¡Gracias!